Creo que como humanidad es bien interesante. Hemos aprendido por un lado que somos más vulnerables de lo que pensaban, que creo que todos conocemos amigos y personas que independientemente del estatus social han fallecido. Gente que la pandemia es que no la volvimos a ver. Entonces creo que nos mostró nuestra vulnerabilidad y eso creo que es como una píldora de orgullo que necesitaba el mundo, pero por otro lado también nos mostró que somos resilientes. Al final mi historia, yo digo, se queda corta a la par de los cambios que he visto en amigas y mujeres que se reinventaron completamente en la pandemia. Yo creo que nos mostró eso. Luego creo que nos mostró como volver nuevamente a la esencia, volver a lo esencial. Cosas que dábamos por sentadas, pequeñas alegrías, un abrazo, la lectura de un buen libro, respirar tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!